Música Quizá fue el destino Quien pudo separarnos Ahora solo me encuentro En un mundo de soledad Música Desde el corazón de Jaén Jovem tu sensual Te va, te va, te va a gustar Música Estoy aquí en un mundo de soledad Pasan los días, los meses y los años No he podido superar Y llorando yo vivo Recordando cada momento vivido Tu recuerdo en mi mente siempre está Lloro en silencio al verte llegar Tus palabras bonitas en mi vivirán Tu tumba y flores llevaré Quizá fue el destino Quien pudo separarnos Ahora solo me encuentro En un mundo de soledad Le ruego a mi Dios Que cuide de mi madre Allá en el cielo está Y por siempre me cuidará Quizá fue el destino Quien pudo separarnos Quien pudo separarnos Quien pudo separarnos Ahora solo me encuentro En un mundo de soledad Le ruego a mi Dios Que cuide de mi madre Allá en el cielo está Y por siempre me cuidará Pasan el tiempo Y yo sigo en un mundo de soledad Para ti madre sí En el cielo Neyser Montes Tu sentimiento he hecho canción Estoy aquí En un mundo de soledad Pasan los días Los meses Y los años No he podido superar Y llorando yo vivo Recordando Cada momento vivido Tu recuerdo En mi mente Siempre está Lloro en silencio Al verte llegar Tus palabras Bonitas En mi vivirán Tu tumba Mi flore Llevaré Quizá fue el destino Quien pudo separarnos Ahora solo me encuentro Ahora solo me encuentro En un mundo de soledad Le ruego a mi Dios Que cuide de mi madre Que cuide de mi madre Allí en el cielo Allí en el cielo está Y por siempre me cuidará Calés y récord Lima, Perú Calés y récord Música Hasta la próxima Música Artro